nuestro primer programa de sábado en este nuevo horario a ver qué tal nos va esperamos que se sigan integrando como en nuestros programas de los lunes y los programas de viernes ahora este es nuestro nuevo horario cambiamos los lunes para sábados de 10 a 11 vamos a estar por acá en en vive radio méxico y el día de hoy ahora sí ya estamos ahí al aire el día de hoy vamos a estar platicando pues sobre las nominaciones a la entrega número 61 del ariel y para platicar de eso tenemos hoy un súper invitado aquí en cabina mi estimado enrique figueroa por fin se nos hizo tenerte por acá en un programa conjunto para platicar de cine qué mejor razón más que pretexto que la entrega número 61 de los ariel mi estimado enrique estimado juan carlos mucho mucho gusto por estar en esta en esta mesa sin explicación te iba a hacer a decir la revolución nos hizo justicia y muy contento de estar aquí muchas felicidades por los seis años de sin explicación hacen un trabajo extraordinario la verdad es que están presentes en todo no sé cómo le hacen es un milagro para un medio que es independiente no para tres güeyes que son independientes es complicado entonces pues muchas felicidades y bueno también a nivel personal por todo lo que estás viviendo me estimado mucho éxito muchísimas gracias bueno enrique figueroa entre otras cosas colabora para tomatazos para cine premier está escribiendo en cine secuencias vi que hiciste algo no cinema net en cinema net estoy y bueno mi proyecto que reconoce reconoce mx para que sigan la página reconoce mx y que dice que estamos en todos lados y bueno ellos están hasta en el vive latino y en festivales de música si ya no me has mandado ya no me han mandado de reportero la reportero pues mira viene nuestra transformación nuestra 2t ya ves que todo se maneja aquí en test muy bien no tostadas este tlacoyos voy a ver que que conciertos vienen en camino para decirte yo voy a cubrir ese dos coberturas que sí ya pero bueno el día de hoy vamos a estar platicando sobre las nominaciones al al ariel no nos va a dar tiempo yo creo de de hacer todas las las categorías pero si les parece bien ahí pero si les parece bien podemos repasar las principales categorías y mencionar únicamente en todas las categorías técnicas no sé ustedes qué opinen pues yo creo que el la la candidata fuerte es roma no la tenemos por ejemplo en mejor diseño de arte en diseño de arte está contra de la infancia las niñas bien que también tiene un muy buen diseño de arte las niñas bien restos de viento museo que también pero bueno eugenio caballero y todo lo que lo que hizo para construir o reconstruir el méxico de los 70 de roma yo creo que no sé me gustaría que ustedes me me digan qué opinan están mejores efectos visuales mejores efectos especiales mejor maquillaje mejor vestuario o sea todas esas categorías está nominada roma es la más nominada junto con la camarista mejor sonido o si ustedes creen que por ahí no sé si museo que también museo está en varias categorías de técnicas podría darle batalla a roma o de plano ya roma está cantada como ganadora pues mira lo que pasa y a mí también me sucede mucho cuando son por ejemplo los premios oscar digo para mí y cada categoría tiene un peso ya hablaremos de eso cuando venga la las nominaciones de actriz pero yo siempre digo que son en lugar de mejor más vestuario no no sé quién tiene más vestuario quién tiene más efectos visuales quién tiene más y en este caso pues si roma se mueve en una liga diferente claro primero por el presupuesto que le antecede o sea eso no significa que el equipo que lo integran no sea muy bueno todos son mexicanos pero si impacta y mucho en el aspecto presupuesto entonces lamentablemente en el cine mexicano no es algo tan sencillo hacer una película por ejemplo de época a mí me tocó por ejemplo recuerdo mucho colosio no si era una película de época de los 90 y batallaba no y eran los 90 entonces es complicado entonces creo que ahí sí la lleva de ganar roma quizá en por ejemplo en la categoría mejor sonido museo tiene un gran trabajo en ese aspecto a mí no me gustó tanto como se escuchó roma en netflix o sea la veías y si decías híjole aquí hay algo que si decían bueno es que los equipos de cada quien aparte o sea creo que la mezcla que llegó a netflix es llegó rara no a mí me tocó verla en el cine tonalá aquí cerca cuando fue su primera proyección y se escuchaba muy bien eran salas claro que que alfonso cuarón había saludo a guillermo del toro que está en todo alfonso cuarón estuvo supervisando pero en la mezcla que llegó a netflix no no está también entonces pues no sé pero finalmente creo que si viene siendo la favorita en por ejemplo en en diseño de de arte vamos ni a hablar o sea veías las tú que te mueves en 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 los temas temas económicos en tu vida de clark kent juan carlos por ejemplo los los papeles membretados de ser fin no si es eso hay yo no reconozco ese lugar si no así lo reconoce como nosotros sí conocemos lo que fue pero pero todo ese cuidado no es muy difícil verlo no recrear el cine este este cine que está ahora donde está el auditorio blackberry en el cine las américas el centro médico o sea esos son aspectos que muy difícilmente podemos ver en el cine mexicano y se destacan entonces pues ya lleva las de ganar este roma roma y bueno preguntándote un poco no sientes que las niñas bien tuviste la oportunidad de verlas este también como crea un poquito de batalla al diseño de arte a roma sí claro tiene mucho cuidado las niñas bien obviamente eso no es una película una película no tan abierta como roma no que está en más espacios abiertos y quieres ver más y puedes ver más lo hace muy bien este alejandra con su equipo sí por ejemplo también el tema de fotografía sobre todo por este tema de la polémica no de creo que nada más aparece ahorita mencionado alfonso cuarón no en fotografía esa polémica que unos chicos en youtube lo hicieron creo que son los de zoom f7 o no me acuerdo pero chéquenlo hicieron una buena investigación sobre el papel del colaborador de alfonso cuarón nada más por esa polémica y porque me gustó mucho por ejemplo el trabajo de dariela ludloff y creo que si le da una personalidad muy específica a la película o sea si si dices estoy en el mundo de las niñas bien no entonces creo que eso me gusta por ejemplo entonces sí o sea creo que entre niñas bien digo por ejemplo la camarista es una película mucho más sencilla pero entonces ahí también viene un poco está esta duda o sea como lo como como dices que es algo mejor digo todo siempre subjetivo pero a mí por ejemplo me gusta que con menos hagas más y bueno caso de roma es que es con más aceptas es más pero me gusta siempre que a ver y si es lo que sucede en cine mexicano tienes esto poquito que puedes hacer con eso entonces yo por ahí por ejemplo me iría con las niñas bien por ejemplo no si es es una peculiaridad está de esta entrega 61 como lo mencionas a roma si está en otra liga no en nivel de producción en nivel de campaña publicitaria así está como en otra liga pero a final de cuentas y lo comentábamos con con lila la la directora de la camarista que ya está muy contenta no de poder estar a la par por lo menos en los ariel no porque a final de cuentas pues es cine claro cine mexicano entonces si les parece vamos iniciando con algunas de las categorías revisamos los nominados y si tuvimos oportunidad de ver algunos de los trabajos damos nuestra opinión o nuestro pronóstico incluso de quien pensemos que puede ganar corto ficción digo corto ficción la incluí porque tuvimos aquí a cuatro de los cinco cortometrajes nominados entonces en cortometraje de ficción tenemos arcángel de ángeles cruz ve ciento sesenta y siete 980 098 de santiago y mariana arriaga que es bueno para los que no han visto el corto es el número de serie de una de este de un rifle o de buena de un arma y ellos a los hijos de guillermo de arriaga ahora le no sé creo que son familiares es que todo eso estuve un ratito también trabajando en filmoteca de la unam y ahí estuve pasando todos sus archivos entonces creo que ellos son familiares de no sé si sus hijos que santiago y mariana arriaga el aire delgado de pablo giles el último romántico de la natalia garcía a gras velvet de paula hoff y videotape de sandra reinoso estrada este mi querido enrique igual eres el invitado tuviste por tener la verdad es que ninguno de esos trabajos los los vi otra vez les he hecho flores a ustedes y cebollazos por el asunto de tener invitado a estos invitados porque pues estos son los trabajos que no tienen difusión sí o sea los demás pues ahí los vamos a estar viendo en varios espacios seguro y pues la verdad felicidades por esto no 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 vi ninguno yo tuve la oportunidad de ver excepto el de b 167 que santiago arraga a mí la verdad que de los que más me gustó fue pues justamente velvet y el último romántico sí arcángel también me gustó pero siento que ahí este justo estábamos hablando con uno de los invitados sobre los pronósticos y decían que arcángel tal vez como por la temática sí que se presenta sea como un fuerte si es una temática como más social más pues un tono que le gusta mucho la academia o sea no sólo la academia de cine de méxico sino en general todas las academias pero yo sigo yendo con velvet y nos mencionaba la productora del aire delgado no que ella pensaba que podía ser videotape precisamente por esta onda del me too y por la temática que trata que es como el abuso infantil no sé a mí me encantaría que ganara velvet y bueno pues vamos a ver yo creo que la pelea sigue estando entrar cángel y para mí velvet pero puede ser que por ahí videotape de la sorpresa a colación de que también está en la selección creo que ya está en la selección final de los bafta film ambo awards a méxico no entonces vamos a ver qué qué pasa si se quedan algunos de los cortometrajes del ccc o ángeles cruz dice matanga la changa y se queda con los baftas donde por cierto mejor película ganó roma o sea es que imagínense es como si aquí mejor película ganara no sé todo quien o no sé cuál película de gran bretaña o sea sí eso sí está raro vámonos con la siguiente categoría la siguiente categoría tenemos mejor documental mejor documental hay algunos documentales que están disponibles en los servicios de streaming por eso aproveché para mencionar la categoría de mejor documental está ayotzinapa el paso de la tortuga hasta los dientes rita el documental rush hour y wikin y wikin de esta categoría el único que no vi y que naturalmente tendría que haber visto es el de rita el documental pero todos los demás sí me los aventé ayotzinapa está en el paso de la tortuga está en netflix los otros creo que no están en plataformas pero wikin y wikin todavía está en cinética nacional por lo menos está también en este en filmín latino a mí no todas estas semanas se están presentando y varios también de los cortos que tú estabas mencionando por ejemplo está el aire delgado está el último romántico está velvet está videotape entonces ahí los pueden checar y de hecho hay algunos trabajos que son gratuitos entonces durante esta semana hasta el lunes que es la entrega del ariel entonces chequen en filmín latino de documental tú pudiste ver alguno este estimado si el único bueno los vi todos y yo creo que se lo va a llevar hasta los dientes no es uno de los documentales que más ruido hizo yo platicaba también con alberto arnauto a quien le mando un saludo y también hay que decir que bueno a nivel social pues también logró algo no que fue el documental para quienes no lo han visto retrata lo que sucedió en el tec de monterrey allá en monterrey en 2010 en pleno gobierno de de felipe calderón ahí está no que no salen también parados ni él ni la propia margarita zavala ni el bronco no y es un retrato de lo que de lo que fueron esos años continúa nada más que ahora está en otra en otro tipo de estrategias pero es un documental muy duro en eso hay hay varios testimonios muy impactantes pues me acuerdo sobre todo uno de un no sé si es un ex procurador o es alguien que está en el gobierno y que enseña tal cual mira es que estas son las cosas que hicimos no y dices ahora de esos testimonios están durísimos yo creo que por eso hasta los dientes podría ser no creo que sea o sea no creo que sea mejor por ejemplo a mí me gustó wikin y wikin no aunque es un documental que habla sobre dos gemelos artistas además que terminan siendo artistas que terminan comunicándose que al final aunque no lo dice tal cual el documental creo que es una exploración sobre qué es el arte pero bueno yo creo que los hasta los dientes y bueno a lo que iba con alberto hernardo es que porque decía es que siempre hay una predilección en el documental por este tipo de proyectos a nivel periodístico y me decía así es que en méxico no hay tanto periodismo de investigación entonces finalmente una plataforma que termina siendo eso es el documental entonces yo creo que va a ser esta hasta los dientes aunque rita el documental me gustó también mucho hacen falta más documentales buenos de música de exploración de y no solamente de música sino a partir de la música explorar una época o un tiempo como en este caso el de rita por esta rita se me fue su apellido de santa sabina yo también creo que puede ser hasta los dientes justo por todo el marco socio político que aborda digo mi corazón estaría con wikin y wikin es un documental que me gusta muchísimo porque además me gusta la fotografía quizá no soy experto en pintura pero si me gusta mucho la fotografía y estos dos artistas son muy peculiares cada uno en su disciplina y la manera en que retrata a trisha así como dices platicando con trisha decías que me gusta mucho tus documentales porque no solamente nos hablan de los personajes sino de todo lo que hay detrás de esos personajes y todo el mundo que que rodea esos personajes entonces lo veo complicado veo complicado que gane wikin y wikin y vamos a ver tú viste alguno este sam pues vía yachinapa hasta los dientes igual wikin y wikin este amigo justamente me gusta wikin pero también por lo de la problemática yo creo que hasta los dientes y se lo puede llevar pues ahí está si ustedes vieron algunos estos documentales díganos qué les pareció quién creen que puede ganar y seguimos con la categoría de ópera prima que esta categoría es de las que me gustan mucho mucho tenemos cría cuero cría cuervos cría puercos de que ejecatlgarash hasta los dientes del propio alberto arnaut la camarista de lila vilés los días más oscuros de nosotras de astrid rondero martínez y ayotzinapa el paso de la tortuga mi estimado quique yo le daría ejecatlgarash el mejor nombre así se lo dije la verdad es que tienes un gran nombre también cuando tuve la oportunidad de platicar con él bueno a mí me gusta mucho cría puercos la verdad es que es una película otra vez en esto es una película muy sencilla muy muy íntima muy pero muy bien lograda entonces por ejemplo creo que aquí sí vas viendo como a ver en estas categorías a quién le ponemos edad creo que la realización me iría por la camarista que es justamente a quien puse en mi quiniela lila vilés hace un gran trabajo no es otra película igual muy íntima en la que alguien me decía es que también se siente como un ejercicio y yo pues es que es una es una directora que empezó como actriz es ópera prima entonces obviamente tiene esta necesidad de ir explorando su relación con la cámara y creo que lo hace muy bien creo que éste vendría siendo el reconocimiento que debería llevarse la camarista también por el trabajo de la actriz que es extraordinario y que bueno ya nos llevará a la polémica ahorita en la categoría respectiva pero yo se lo daría a la camarista me parece un trabajo extraordinario muy íntimo y en donde pues también el tema es fuerte no o sea me encanta esa toma en la que ella en el interior de un cuarto está viendo hacia afuera está encerrada en fin es una película que también sólo tiene mucho este digo ya no es ópera prima pero sólo tiene mucho las niñas bien a mí la que me encantó fuera de los días más oscuros de nosotras se me hace una película muy metafórica y las luces todo como la atmósfera te hace sentir dentro de y justamente lo que más me encantó fue es en darle a esta metáfora el sentido de conexión que tienen las dos historias dentro de la película este a mí me encantó esa la camarista también me gustó y como dices este el que juegue con la cámara y todo este rollo que te de sentir pues igual como la actriz que está dentro del hotel y que no puede ser nada está increíble pero sí para mí la favorita es los días más oscuros yo creo que voy con la camarista no sólo porque casi casi por lógica digo si está nominada en la categoría de mejor película está mejor dirección si digo la lógica nos indicaría que mejor ópera prima va a ser la camarista sino porque creo que como tal o sea como ópera prima está muy bien logradas logra muy bien contar la historia logra una dirección de actores muy atinada y creo que si es como el tipo de óperas primas que puede como marcar un antes y después para la carrera de dirección de lila habilés en este sentido además de que estuvo recorriendo muchísimos festivales internacionales y por lo mismo no porque si es un tipo de cine que cuida mucho cada uno de los componentes al ser una ópera prima era una ópera prima muy independiente o sea yo platiqué con lila y con gaby cartol que es muy buena este amiga de cine explicación y personalmente de toda la sorpresa que se llevaron a ellos nunca esperaron que iba a tener ese impacto la camarista entonces vamos a ver si la camarista se lo lleva o en una de esas estaría súper padre que fuera los días más oscuros o sea porque también fue una película que fue no se esperaba que tuviera las nominaciones que tuvo estuve platicando con sophie alexander castes tú también platicaste con ella pero si hay una sorpresa yo creo que la podría dar cría puercos yo creo que la podría dar la cría puercos pues ahí está vámonos a la siguiente categoría ustedes si ya vieron igual algo platíquenos y si no tienen ni idea díganos en dónde pueden contar o cómo exacto por favor vamos con fotografía precisamente que estamos hablando un poquito en en las en las en las nominaciones técnicas a categorías técnicas mejor fotografía tenemos la camarista tenemos a las niñas bien museo nuestro tiempo que nuestro tiempo yo no la vi y roma de repente en prensa suele pasar que te las pasan en línea porque pues uno anda en friega en todas cosas y de repente digo ah pues la voy a ver a las 11 de la noche creo que era porque la de regadas la de regadas y de repente así pum tres horas y yo así maldita sé por qué no vi la hora primero yo pensé que iba a ser dos horas y todavía me estaba sacrificando la verdad creo que es una categoría bastante bastante competida hay una anécdota no me acuerdo en qué película pero luis buñuel está estaba trabajando con con gabriel figuero a esto me lo contó mi hermano muy sinéfilo yo siempre digo que él es el sinéfilo de la familia y todos me dicen entonces pero el caso es que de repente dice oye gabriel o sea está bien bonita tu fotografía está bien precioso y todo pero bajarle tres rayitas de belleza a tu fotografía y eso es justamente lo que me pasa con con la fotografía de roma siempre pienso a ver si hubiera sido lubezki yo creo que hubiera sido muy diferente o sea yo creo no sé si si contenido pero si muy distinta la fotografía y creo que alfonsu carón en su afán de ser muy precioso y todo eso eso es lo que a mí personalmente me 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 choca un poquito de la fotografía de roma más el asunto de la polémica sí pero obviamente el trabajo de aunque no me gustó nuestro tiempo de digo garcía es bastante bastante bonito tiene tomas muy 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 interesantes pues en una película de regadas normalmente esas cosas están siempre bien cuidadas en museo pues también le da una personalidad la la fotografía hay algunas hay algunos ejercicios ahí como no diría experimentales pero que si están tratando de hacer algo distinto la camarista bueno pues lo que es cumple o se le da la personalidad pero en este caso yo me iría por dariela no no digo también me gustaría que ganar una fotógrafa mexicana no o sea casi no hay fotógrafas y no solamente en la industria mexicana en la industria en general entonces por ese trabajo y porque si le da una o sea la fotografía si le da una atmósfera muy particular a la película de las niñas bien si no pues igual por las niñas bien o sea entre las dos que me gustan más es las niñas bien y justamente roma pero como dice él como que te te atosiga de tanto no y entonces este no por las niñas bien o sea creo que sí yo sí tengo igual sentimientos encontrados entre las niñas bien y roma digo museo me gusta mucho porque a final de cuentas yo creo que sí conserva la esencia del cine de alonso me encanta me encanta lo que hace alonso pero en cuestión de fotografía estoy totalmente de acuerdo en que en las niñas bien si impregna de una atmósfera y un estilo muy especial a la película lo comentaba igual con 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 alejandra cuando tuvo oportunidad de platicar con ella que creo que la fotografía si destaca mucho además del diseño de arte que ya mencionamos yo creo que va a ganar roma y tampoco me molestaría que ganara roma si me gusta la fotografía que hace alfonso digo independientemente de la polémica que oficialmente esté como fotógrafo alfonso también me agrada también me agrada y creo que si es parte como de que es un proyecto ambicioso y de repente si puede estar como un poco no sé si exagerado no eso es gustos y es subjetivo pero por ejemplo a mí lo que me gusta de las niñas bien es que hay cuadros por ejemplo recuerdo este en el que está ilse salas probándose un vestido y de repente están todos los espejos entonces ella se está viendo a sí mismo en varias o sea si le da es es otro personaje también de la película digo también suceden en roma pero aquí si le da una particularidad pero si está cualquiera de las dos podría ser pues vamos a ver quién se lo llevó si usted tiene un favorito díganos por favor ya no los teléfonos vámonos ahora con montaje que conocemos mejor como edición no podemos decir y el mejor montaje tenemos hasta los dientes a que esto está increíble no que esté hasta los dientes en el mejor montaje la camarista repite las niñas bien o sea sí sí hablan no pues de la calidad que tienen estas películas el museo y roma por supuesto sabemos muchos nominados en común en diferentes categorías allí mi estimado que que mejor edición pero casi no es sino esta no está no los oscars no estuvo ni ahí nominadas y no recuerdo entonces pues no y ya te digo si se van a ganar varias pues a las niñas bien yo puse a miguel con las niñas bien aunque también creo que podría ser museo si de gibran asuad no pues si también las niñas bien yo ahí me voy entre las niñas bien y museo si yo creo que hay roma por por muy roma que sea yo sí que a mí me gustaría que ganara museo o sea yo soy muy fan perdón que lo repita creo que si hay un área que se puede llevar es este yo también creo sí sí yo también creo que el trabajo de edición en el museo está bien logrado entonces pues ojalá se quede entre las niñas bien el museo si no vamos con la siguiente categoría antes de irnos al único corte musical que va a haber hoy porque queremos aprovechar el tiempo y la visita de nuestro estimado aquí que obviamente mejor guión original y mejor guión adaptado y con eso mira somos un relojito mejor guión original tenemos a lila avilés por la camarista junto con juan márquez alejandra márquez a bella por las niñas bien alonso ruiz palaces por museo junto con manuel alcalá a carlos reigadas por nuestro tiempo y alfonso cuarón por roma y está sabrosa está en esta categoría estimado quique bueno nada más mencionar la no sé si polémica pero a mí me tocó también preguntar la alejandra exacto no porque pues es una es una película más inspirada más que más que basada en el libro de guadalupe no es no porque sí o sea tal cual lo que hace es como basarse en eso ni siquiera los personajes de la película están en el libro entonces por eso es que termina siendo guión original aunque podría pero por ejemplo estas inscripciones también yo me enteré pues ellos las hacen o sea ellos deciden y dicen ah pues porque si también es cierto ahorita vamos a ver la de la de adaptado o sea hay dos normalmente no es la regla entonces ahí podría haberse lo ganado rápido a mí me gusta por esa misma idea también el de las niñas bien porque digo creo que la promo no fue tan buena porque lo digo porque parecía que ibas a ver otro tipo de película no que ibas a ver los nobles y no pero justo por eso me gusta el guión porque le da la vuelta a algo que podría parecer otra cosa no termina siendo o sea tiene la esencia del libro pero no lo es no porque muchos sí yo también me pasó la primera escala y dije es que no sé libre no sé qué y por eso me gusta el guión y además termina siendo también un guión sin querer contemporáneo o sea lo malo es que en méxico cada película siempre es así ay pues hablamos de los 70 y termina siendo contemporáneo pero me gusta ese sí igual este las niñas bien me gusta bastante no sé si supieron de la polémica que hubo también por lo de la camarista que decía bueno yo no tengo bien no recuerdo bien dónde leí pero que decía que era como una copia de de roma ah bueno como por que es una trabaja pero si era la camarista no recuerdo si era la camarista o era la película de esto en la que sale adriana paz este así la de ay 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 ahorita te digo si no estoy seguro si fue la polémica con la camarista o en esta película en la que sale a verónica este pero bueno bueno yo las yo las ligue o sea yo sí cuando vi la camarista pero inclusive por eso dije me gusta más o sea porque bueno ya iremos al asunto de la actriz pero pero no además vamos a hacer guión de romanos así como que digas no es que no es que no es que aquí que sea antirroba no váyanos no es que espérate y justo acabo de tomar una una digo no es por quemar a los compañeros pero si de repente alguien puso es que es una la mejor ahorita te enseño que digo está bien o sea que te guste y todo pero aquí está a ver vamos a ver dice tienen que luchar a la la camarista de las niñas bien o musea tienen que luchar frente a una obra maestra de la historia del cine mundial del cine mundial este bueno que ellos está bien está bien pero no 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 es una personalidad pero si yo tampoco yo creo que exagero un poco no yo voy yo voy con un museo como sea si yo voy con un museo eres muy fan de museo soy soy muy fan del cine de alonso ruiz palacios desde güero o sea soy así el más fan de güeros y el museo me gusta que repita esta fórmula que nos cuenta además una una anécdota un pasaje en la historia de nuestro país que no es muy conocida no o sea este robo al museo de antropología por estos dos estudiantes que eso es lo único que no me gusta de museo porque o sea estos dos estudiantes ya tienen 40 años bueno o sea gael ya lo puedes atacar pero a leonardo pero me gusta mucho cómo cuenta esta esta anécdota todos los pasajes obviamente pues ficticios seguramente ahí en acapulco y demás me gusta mucho cómo cuenta la historia del museo pero vamos a ver igual a mí me gustaría que se quede entre las niñas bien y entre entre museo no o sea roma me gusta la historia pero tampoco creo que sea como el el guión el guión vamos a ver vamos a ver qué pasa y en guión adaptado ya para irnos al corte tenemos a ana y bruno película animada de carlos carrera junto con flavio gonzález mello escriben el guión y de la infancia que esta película yo no la he visto y que tiene nominaciones y por ahí nominaciones en categoría de actuación de silvia pasterna carlos carrera por el propio carlos carrera fernando javier león rodríguez yo no vi ninguna de las dos o sea no vi a ana y bruno y soy soy team ana y bruno las dos son de carlos carrera de hecho de la infancia creo que tenía como nueve años de no se había hecho hace nueve o diez años o sea parece que carlos carrera está como atrapada en eso pero es una gran película de la infancia también de hecho sale benny emmanuel que está por ahí en revelación que sale en chiquarotes grande aquí sale como niño y es una gran 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 película pero a mí me gusta el guión de ana y bruno también aquí podría no sé si es una una polémica o no porque salió a la par de la película un libro que se vendía como el libro de la película de ana y bruno yo estuve en toda la promoción de ana y bruno me volví súper fan ahí de carlos carreras una de las cosas más padres que me ha tocado en la vida estar con él en ese momento y este y no lo que me decía es que no es que hubiera un libro antes o sea lo que pasó es que creo que hubo como un argumento una idea y a partir de ahí se hizo ana y bruno ya después se hizo también el libro pero no es que hubiera salido entonces no sé cómo lo inscribieron pero yo creo que sería el único que se podría llevar a ana y bruno entonces yo iría por por ana y bruno porque también esto me pasó yo cuando la vi la vi fue en el morelia en el que estuvo coco entonces se presenta primero coco a mí me chocó mucho eso del día de muertos disneylandia también tengo ahí mis problemas tengo mis problemas con el sistema en general pero con disney también y cuando vía ana y bruno son las temáticas muy similares nada más que ana y bruno dentro de esa originalidad del ser méxico o sea los otros hicieron su investigación y estuvieron aquí viviendo y tomaron mole y chocolate y lo que quieras pero esto esto se siente un poquito más original y el final es mucho muy duro pero habla de lo mismo es más oscura sí hay también pues quizá no conecto con los niños por lo mismo pero me parece un guión muy interesante el de ana y bruno y si es una película que si marca un hito en la animación mexicana o sea si si la comparas con toy story 4 no tiene nada que ver en la animación nada que ver pero de verdad es una gran película y creo que podría ganarse su su área si lograba un cortometraje animado en nuestro país pero con animación de calidad además si es una batalla tremenda pues vámonos al único corte musical para regresar ya con las categorías digamos principales oye cámbiale aquí al instagram porque están viendo mi cara y se van a bajar tus números en los ariel no existe categoría de mejor canción desafortunadamente pero hay varias buenas tomé una de roma no por roma sino porque es una canción que le gusta mucho mi papá y yo no había hecho como conciencia de pero no tomaste la del disco es que también esa cosa o sea del del disco que hicieron los músicos que se inspiraron en al ver roma no tomé el tema original muy bien de acapulco tropical hice una canción que mi papá tocaba mucho en la guitarra y cantaba y que supongo que le gusta entonces estaba para mi papá y para todos los que les gusta esa música en los años 70 esto se llama mar y espuma y regresamos aquí a sin explicación con el buen enrique figueroa con sam y con su servidor a platicar sobre la entrega 61 de ariel a través de vive radio vive la música vive la vida vive radio ya regresamos seguimos platicando sobre los premios ariel y ya vamos a las categorías pues principales y polémicas y demás pero las categorías que a todos y como que nos nos emocionan más supongo bueno mira a mí no me gusta eso de principales o sea si son las más populares pero finalmente si tú ves el ariel de no sé de corto documental es igualito al de actor o sea y tiene el mismo peso nada más que esto es otro asunto mío o sea en el dato de que el actor tiene más peso porque es el que sale en pantalla no no sé el actor es igual que el igual que el del gafe si digo como pro su creativo creo que todos deberían tener el mismo peso e importancia vámonos con la que estamos platicando precisamente mejor película de animación tenemos ana y bruno de carlos carrera el ángel en el reloj de miguel ángel uriegas la leyenda del charro negro de alberto chinos rodríguez y ahí viene cascarrabias de andrés couturier no sé si tenemos duda de que ana y bruno tendría que ganar esa categoría no porque porque no porque porque nos caga la leyenda del charro negro pero es que ana y bruno pues es una película con historia bastante está padre está padre para la gente que nos gusta lo fuerte como él sí pensar el cartel como reflexionando un poco a pesar de que es una película de animación estaba pues muy bien tratado el tema siendo que está bien realizada y como hablábamos comentábamos no que la animación pues no es como el top no tal vez de la película pero para ser mexicana creo que está si yo sé en el mercado mexicano si es el top si yo creo que si en el mercado mexicano si es algo sobresaliente y también los personajes o sea si todos los personajes son realmente entrañables hasta el borrachito si hay un borrachito ahí que que sí parecen como un poco fuera de lugar porque si dices ay esto es un película de niños porque si es medio vulgarcito ahí la verdad es que todos los personajes resultan entrañables dicho pues muchos decíamos oye pues obviamente por el presupuesto no se puede hacer pero no van a ser personajes de estos y los van a vender peluches y demás pero yo yo insisto la verdad es que y más allá de mi liga sentimental con ana y bruno la película marca un hito en la historia del cine mexicano por ser una de las películas de animación más más arriesgadas con más si marca un hito o sea si hay un antes y un después de en el mundo de la animación de en ana y bruno entonces este y bueno carlos carrera que ha dedicado su a uno de los cortometrajes de animación más famosos es de es de carlos carreras es un es un director que que trabaja con con eso no también súper intenso su cortometraje no por si no está ahí en youtube seguramente el héroe sí sí está pero súper bueno si no lo han visto muy recomendado y si yo voy con una de bruno no solamente porque sea carlos carrera sino si creo que en méxico es muy complicado levantar un proyecto de animación y de animación bien lograda si yo yo estoy esperando desde hace varios años a que rita basulto logre hacer un largo ventaja de animación me encantaría ver hay muy buena animación en méxico de verdad para todos los que les gustan las películas de pixar y de animación en general de disney o de de dream world pixar en méxico hay muy buena animación pero lo que falta es lo que me decía carlos carrera es que muchos de los animadores de ana y bruno pues ya no podían estar aquí en méxico para platicar de la película porque justamente se fueron a alemania se fueron a canadá o sea muchos pues se encuentran allá afuera su su y eso o sea es padre pero a la vez es triste también sí que finalmente no hay oportunidades para ellos para ellos acá y se podrían hacer muy buenas películas pero sí además es muy cara la animación sí muy muy cara vámonos con mejor revelación actoral ahí escuché raro mi mi micro pero bueno tenemos a agustina quince y de la camarista alan oribe por la camarista también benny emanuel de que estamos platicando brevemente por de la infancia bernardo velasco que está en los spookies por museo y nancy garcía por roma híjole igual ahí tengo como mis mis sentimientos yo voy por ya disaparicio si esta nominada no 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 o sea grosero quique ya ven que salió este grosero con ya le es que porque o sea insisto es es un es un reconocimiento igualito al de actriz no la hace menos el que está en revelación y la verdad es que si se termina siendo una revelación porque no era una actriz se hace un gran trabajo y entonces es una revelación o sea no pasa nada y ahí la verdad es que cantadísimo yalitza súper merecido ten tu ten tu ariel porque por ejemplo en actriz a mí me gusta más el trabajo de la chica de la camarista hay notas que son actriz hay notas que es una actriz entonces yo voy por yalitza aunque no esté no ahora en sentido estoy totalmente de acuerdo yo yo sí soy mucho de la idea y lo lo comenté hace poco no recuerdo con quién un invitado o invitada es que yo sí respeto mucho el trabajo del actor y de las actrices no sé yo sí respeto mucho la formación el talento todo el trabajo que le cuesta a una actriz y un actor para llegar a una nominación para alcanzar yo sí creo que pudo haber estado en revelación actoral claro que sí pudo haber estado en relación actoral pero mejor actriz y lo voy a decir tal cual no creo que amerite estar en la categoría de mejor actriz junto a actrices por ejemplo a concepción mar que o sea que lleva toda una vida en teatro en televisión no pero bueno hablando de revelación con quién irías tú mi estimado quique pues mira yo había puesto a benny manuel de la infancia porque además es un es un elenco de puros niños siempre es difícil trabajar un elenco de puros niños si les gustó ana y bruno chéquense de la infancia porque si la verdad tiene muchos ecos y también sale damián alcázar como uno de los actores principales y creo que el trabajo de benny manuel que carga pues sí prácticamente con el peso de la película es muy interesante y bueno finalmente pues les digo ahora lo vamos a lo catapulta sí 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 aparte que venía manuel es como muy entregado no y a cada papel que realiza yo lo visto hasta en como dice el dicho no y a todos tienen tono porque él se encarga de hacerlos ver como que realmente él es así no pues vamos con benny manuel y esperemos que no ganen nancy garcía porque por favor no o sea yo creo que igual sin quitarle mérito el trabajo de nancy garcía que no tengo el gusto de conocerla pues tampoco creo que haya sido como un papelón así como para que sea revelación actoral no pero pero bueno vamos a la mejor coactuación femenina esta categoría creo que tiene nuestro corazón tenemos a teresa sánchez tenemos a paulina gaitán que hacen muy buen trabajo me gusta mucho su trabajo en las niñas creo que puedo odiar a paulina gaita por cierto provechito a todos los que están desayunando marina de tavira o sea marina de tavira merecía más mejor actriz que sí que yali pero bueno y deja al final la doble nominación de nuestra querida y sí 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 va casando de changueroti por el club de los insomnios que me encanta lo que hacen el club de los insomnios y las niñas bien que por ejemplo a mí me gusta más lo que hace paulina gaitán en las niñas bien que lo que hace casandra pero no me molestaría que ganara marina porque también mi parte de mi corazón está con marina desde antes de que fuera famosa por roma este de efectos secundarios creo que ya había puesto en mi facebook yo llevo décadas no siendo fan de marina de tavira pero ustedes qué opinan súper categoría no así a mí lo que me va a dar gracia es por qué va a suceder cuando no sé cómo en el oscar no que le ponen la cara a casandra y entonces gana casandra por el club y entonces primero como que se pone triste y luego sonríe para las dos cámaras yo puse a casandra justamente por el club de los insomnios muy bien porque porque además también te perdonamos que te hayas metido con yale me gusta mucho que se sale de lo que normalmente hace no digo creo que en las niñas bien va más acorde a lo que normalmente ha estado haciendo en su en su carrera pero me gusta el papel de en el club de los insomnios o sea creo que por ese ese papel aunque sí me gusta el papel de paulina gaita porque si termina siendo un papel que además termina siendo lo recuerdas inclusive yo creo que lo recuerdas más que el de varios de los que están ahí entonces la verdad es que también podría ser paulo paulina gaita aunque aquí yo creo que no terminar sino marina por el asunto de que está nominada ya sé es que justamente lo siento que la pelea está entre casandra y marina aunque paulina haya sido muy bueno yo estaba muy preocupado está triste porque no recordaba que marina de tabira estaba en la categoría y dije ching va a ser el el ariel en que cas se lleve su primer ariel o sea ha estado nominada seis veces con estas dos nominaciones y dije y no voy a estar presente en el primer ariel de cas pero no se lo va a llevar ya no me preocupo yo voy con marina o sea a mí sí me gusta lo que hace marina y creo que además es como un meritorio yo creo que si tiene una carrera amplia quizá hubiera valido por otro trabajo la la nominación pero si voy con con marina este perdón pero creo que tampoco vas a ganar este año y si no paulina creo que si paulina lo hace también muy bien muy bien vámonos rápido porque tenemos cinco minutos mejor cooptación masculina tenemos al señoron ernesto gómez cruz por de la infancia flavio medina con quien platicamos hace poco por las niñas bien jose meléndez por mente revolver leonardo ortiz gris por museo y jorge antonio guerrero por roma con quien van yo puse leonardo ortiz gris por hacerla o sea teniendo cuarenta años haciendo otra está bien bravo leonardo a gael no le creí pero a ti sí pues sí yo creo que leonardo pues mi corazón está con leonardo y yo no creo que flavio medina se lo pueda se lo pueda quitar quizá josé meléndez en mente revolver es una muy buena película entonces que se quede entre josé meléndez o leonardo tisguis creo que seríamos felices que pasó no es que la lo púrtate bien la no vamos a la mejor actriz tenemos a concepción márquez que la tuvimos aquí en esta cabina y yo casi me muero de la emoción por tenerla porque ya puercos donde a ver si no quité su esencia nuestra queridísima davy cartol por la camarista ilse salas por las niñas bien sofi alexander katz muere de la emoción por su nominación por los días más oscuros de nosotras y ya lee por roma la queridísima ya lee con kim van o sea ya está claro aquí que no vamos con yalitza aunque seguramente va a ganar que triste me gustaría concepción de papel en cría porcos me gusta mucho es muy entrañable que fuera concepción o gaby cartol no se lo llevaba sofi sería así como que guau pero bueno si se lo arrebatan a yali que sea gaby o conchita marques y es que todos tienen es que todas son muy buenas actrices bueno todas son muy buenas actrices pero concepción si se lo merece por toda la trayectoria que yo también creo yo también creo y gaby cartola es un muy buen trabajo en la camarista mejor actor mi queridísimo luis jardo venez no si lo digo eh yo si soy fan de luis jardo venez por bayoneta ya viste la de netflix este si bueno bueno todos tienen sus tropias tenemos a damián alcázar por de la infancia a báltimore beltrán por mente revolver a gael chale por museo o sea si me gusta lo que hace en museo pero tampoco creo que sea así como para mejor actor y noe hernández por ocho de cada diez que no me gusta la película ocho de cada diez pero si me gusta la actuación de noe hernández eh con quien van ustedes queridos mmm con los gerardos si claro yo puse a a gael no sé no sé no sé por qué lo puse pero bueno voy a hacer digamos que sí por hacernos creer que tiene veinte años pero no no sé creo que me fui con nada si me gusta el trabajo de de luis gerardo bueno toda la actuación se la echa en inglés no eh pero o sea o sea estás diciendo que solo porque habla bien es que sabes que cuando hablan español la pequeña escena en la que hablan español me recuerda a javi noble a tres entonces así como ya como que me si lo tiene muy pegado como ese tonito si a báltimore beltrán podría competir con hecatlgarage en el mejor nombre el báltimore si pero se lo sigue ganando hecatl sam híjole es que soy entre noe y luis gerardo es como muy distinto yo si voy con luis gerardo y no solo porque soy fan de luis gerardo pero lo he platicado con él igual cuando lo entrevisté por bayoneta o sea creo que a mí me gusta el box entonces creo que interpretar o sea a ti no te hace falta ver más backs no creo yo creo que se debe ser muy complicado interpretar a un boxeador y creo que se prepara físicamente además para que le creas en las escenas de batalla que es un boxeador si se requiere como cierta preparación muy específica entonces yo creo que de lo que ha hecho luis gerardo méndez lo que más me ha gustado es bayoneta y si me gustaría que ganara pero gael me gusta o sea no soy fan de hecho me cae muy gordo gael pero ya viste chico barates no te va a caer más no te gustó el chico barates ve las entrevistas que le han hecho a la red y ves escucha lo que dice voy a ver el chico barates y le voy a ver las entrevistas para echarle más tierra pero bueno a ver si se queda entre gael y luis gerardo o si no era la sorpresa rápidamente mejor dirección tenemos a lila avilés por la camarista alejandra márquez abella me encanta ver nombres de mujeres directoras desde natalia beristán yo soy fan de natalia beristán por las niñas bien alonso ruiz palacios por museo carlos regadas por nuestro tiempo y alfonso cuarón por roma habrá quien le gane a alfonso cuarón si hay alguien me encantaría que fuera alejandra o sea alejandra se lo merece alejandra hizo un gran trabajo tenía muy claro exactamente que es lo que quería en cada escena cada toma todo lo que quería y pidió a su equipo y porque también además digo también está esta polémica de que tanto impulso termina siendo un ariel pero me gustaría que fuera ella aunque yo creo que va a terminar siendo alfonso cuarón si no igual a mi mi corazón está con alejandra yo también estoy de acuerdo si alguien le puede quitar el que me gustaría además que le quitara el sería este alejandra márquez abella si también estoy de acuerdo aunque es muy complicado y no le quita méritos a cuarón es un gran director a eso nadie le queda duda y mejor película la camarista las niñas bien museo nuestro tiempo y roma aquí si yo creo que nada le va a quitar el ariel a roma pues no mira hasta ahí estoy de acuerdo o sea creo que si roma se lo va como película si es pero lo que hay que celebrar es que la terna está bastante interesante está padre creo que ha sido un buen año digo así también como decir de buen jacristo ha sido un buen año de películas entonces creo que eso vale la pena totalmente de acuerdo y yo creo que si eso es de lo más rescatable de esta entrega sesenta y uno muy buenos trabajos muy muy buenos trabajos de repente hay unos años que son más flojillos que decimos puta quiénes van a ser los nominados ¿no? y este año la mayoría de las películas alcanzaron por lo menos algunas salas este aunque sea de circuitos de sala de arte y demás lo que en otros años no en otros años por ejemplo la cuarta compañía cuando estuvo nominada y el año pasado también con esta no sabía nada de la cuarta compañía la de que también estuvo Luis Gerardo Méndez ¿cómo se llamaba? la de tiempo compartido tiempo compartido igual que no sabía estrenar está en mi corazón tiempo compartido pues no nos queda más que esperar el próximo lunes desde Cineteca Nacional va a estar el super equipo sin explicación va a estar Sam y Karina probablemente transmitiendo en vivo la alfombra roja muy bien haciendo entrevistas nuestras queridas han tenido un super chambota el lunes y Karina va a estar por ahí transmitiendo y tomando fotografías y bueno vamos a llevarles lo mejor que podamos de la cobertura y durante este fin de semana vamos a estar republicando todas las entrevistas que hemos tenido con los diferentes nominados la verdad estamos muy contentos agradecemos no solo a los nominados sino a sus agencias porque si tuvimos o sea en Karina tuvimos a varios y además estuvimos platicando en con muchos de ellos entonces fue un buen año también para sin explicaciones en su sentido mi queridísimo Enrique agradecerte porque tú vas a despedir el programa así que quiero agradecerte mucho me dio mucho gusto doble gusto el que estuvieras aquí como nuestro padrino de este nuevo horario y platicando ojalá perdure la amistad que tenemos ojalá perdure como el éxito que has tenido y siempre será un honor ser tu amigo y bueno cada vez que puedas estar por acá será un agasajo pues ya entonces aquí nada más tengan unos chilaquines unos enganchos te lo prometemos te lo prometemos y nada más mencionar el ariel de oro para Paz Alicia García Diego para Héctor Bonilla y también para Enerio Barberis y yo si le daría un ariel pues de diamante a Guillermo del Toro con todo lo que iba haciendo apoyando patrocinando a los de matemáticas que ya regresaron con premios no sé ahí si le haría como un ariel gordo un ariel gordo y este y miren de lo que hablo entonces este pues ahí está ahí está creo que muchas gracias de verdad muchas felicidades por el espacio que sean muchos años más de esa inexplicación Sam no tenía el gusto que gusto Juan Carlos sabes que la amistad esa perdura y pues mucho éxito a ti y a todo tu equipo que está aquí también detrás de cabal que si no no salen sin ellos claro que sí aunque me está echando ojos mi guapa ahí pero este muchas gracias también a todo el equipo en controles pues nos escuchamos el próximo viernes con Sam y el próximo sábado estaremos por acá con invitados y demás en un programa de sin explicación a través de vive radio vive la música vive la vida y vive radio adiós eso es todo por ahí nos vemos la siguiente semana con más cine y teatro esto fue sin explicación se ha llegado el momento chatita del alma de hablar sin mentiras esperé mucho tiempo pa ver si cambiaba si tú ni me miras ni me miras al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero no no ni me miras ni me miras ni me miras